Bueno, nosotros continuamos con esta edición en vivo de MP3, listo ya para presentarles un poco lo de la rueda de prensa que se viene en Caracas, en el marco de la octava edición de los premios Pepsi Music, ya tenemos listo el inicio de la rueda de prensa, nos conectamos con Caracas, estamos en vivo. Así que bueno, sin más preámbulos, hablemos un poquito también de la gala televisada, una gala que va a estar disponible a través de Televen y YouTube, y la vamos a tener el día 30 de octubre, donde vamos a premiar 24 categorías. Como les comentaba, vamos a estar en Televen a las 7 de la noche, 30 de octubre, e igualmente vamos a estar en simultáneo en YouTube, 30 de octubre, 7 de la noche. Están ustedes allí escuchando y viendo atentamente la transmisión que recibimos nosotros desde Caracas, para que ustedes tengan en detalle lo que va a ser esta edición número 8. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que ustedes van a tener en los próximos días, a finales de este mes de octubre, en la octava edición de los premios Pepsi Music. El 30 de octubre será la gala televisada, la tendrán en la señal de Televen a lo largo y ancho de Venezuela, pero también para los que deseen verlo desde casa, desde su teléfono celular, desde su tablet o en fin, tienen las plataformas digitales de la marca. Nosotros también, MP3 estará en vivo llevándoles a todos ustedes esta edición de los premios Pepsi Music, la octava, así que tendrán allí la posibilidad de también interactuar con nosotros y conocer todos los detalles de esta edición de los premios Pepsi, que no se pueden perder a través de las diferentes plataformas digitales, que repito, de la marca, que tienen ya listo para llevarles a todos ustedes esta edición. Bueno, otra cosa interesante que debemos resaltar es que hay artistas, en esta oportunidad hay artistas a lo largo y ancho del planeta, conectados con esta plataforma, ya decían los organizadores o los voceros de los premios, que ya está todo grabado, la edición televisada y la digital ya está todo grabado, está en postproducción para lo que va a ser la transmisión, pero participaron artistas dentro y fuera de Venezuela, desde casa, desde sus estudios, hay seis presentaciones en la gala televisada y el resto de premiaciones y de actuaciones la vamos a tener el 26, 27 y 28 de octubre en la gala digital que estará en las plataformas digitales de la marca y ustedes también lo van a disfrutar a través de la señal de Somos noticias.com.ve, Somos Noticias Radio y por aquí por nuestro programa MP3. Bueno, vamos a despedir nosotros la transmisión, muchas gracias a todos los que han conectado a través de las plataformas digitales, gracias por estar allí señores, es muy importante para nosotros tener la interacción de ustedes, poder conocerlos, poder también tener detalles de lo que quieren ver en nuestra edición de MP3 que levantamos, repito, desde el Centro Digital de Noticias en Orlando, Florida, el Centro Digital de Noticias de Somos Noticias.com.ve y Somos Noticias Radio. Agradecidos por la conexión, agradecidos por la sintonía, también por los comentarios que a lo largo y ancho de la transmisión estuvieron dejando, muchas gracias, nos estamos escuchando y viendo por este canal en la próxima edición, así que pendientes con MP3 que rueda y suena. Yo soy Williams J. Lugo y tengo que agradecer a todo el equipo técnico y humano que está conmigo hoy aquí trabajando, Alexandra Williams que está haciendo su labor también desde Austin, Texas, así que a todo el equipo de MP3, rueda y suena hoy aquí. Señoras y señores, muchas gracias, pórtense bien. Gracias.